No, no está autorizado. ¿El gobernador lo dijo? ¿Ese rato de mañana? Bueno, dijo tú a las trabajadoras. No, no, bueno, yo no estoy... No, no dijo maestros ni maestras. De oficinas de gobierno, no lo sé. Pregunten. ¿Pero tenés la área administrativa de la JEP? No, todos tenemos el día normal de trabajo en la secretaria. ¿Está bien el maestro? Sí, sí. ¿Y en caso de que ellos quieran asistir a estas marchas, ¿tendrán que hacerlo en el horario no laboral? Horarios no laborables, como corresponde, sí. ¿Aunque sean trabajadoras de la burocracia? Cuando hay contratos, son separados los contratos laborales del magisterio de los contratos laborales de las mujeres que trabajan en la burocracia.